Se viene el Sudamericano Sud-20. Argentina va a hacer su debut ante Paraguay y como previa recordaremos brevemente la final ante esa selección en dicho torneo que se definió por sorteo. Está por empezar el torneo Sudamericano Sud-20 que se disputará en Colombia y que va a definir a las selecciones clasificadas para el Mundial que va a jugarse en Indonesia y para los Juegos Panamericanos que se disputarán en Chile. Con la conducción técnica de Mascherano, Argentina buscará la clasificación a dichos torneos dando el primer paso ante Paraguay el sábado 21 de enero de 2023 en el Estadio Pascual Guerrero ubicado en Cali. Ante la selección guaraní nuestra selección disputó la final del torneo en su edición de 1967 la cual se definió de una manera poco común. No son muchas las imágenes que hay disponibles tanto fílmicas como fotográficas de esto pero quisimos recordarlo como previa antes de este debut ante esa selección en la categoría Sud-20. En aquel Campeonato Sudamericano Argentina comenzó empatando 1 a 1 con Colombia luego perdió ante Paraguay por 3 a 1 y le ganó a Venezuela por ese mismo resultado. La semifinal fue en el clásico sudamericano ante Brasil con triunfo argentino que le dio la clasificación a la final en donde fue entró nuevamente a Paraguay. El encuentro se disputó el 29 de marzo de 1967 en Asunción. Tras el empate 2 a 2 los jugadores paraguayos querían jugar otro partido, los argentinos no y el entonces presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el peruano Teófilo Salinas decidió que un sorteo era la manera indicada para definir al campeón. El árbitro peruano César Orozco tiene una moneda al aire de 10 guaraníes, algo así como un peso argentino de aquellas épocas y la suerte estuvo del lado de Argentina para consagrarse en aquel sudamericano como campeón, obteniendo además la clasificación a los jugos Panamericanos jugados ese mismo año en Canadá. Como Paraguay será el rival de Argentina en el inminente debut que será este sábado 21 de enero de 2023 en este sudamericano que como comentamos va a disputarse en Colombia nos pareció una buena idea como previa hacer este especial de la final de este torneo en la edición 1967 que se definió de esta manera tan inaudita y desde este humilde canal le deseamos muchos éxitos a nuestra selección. Como siempre les decimos queridos amigos si este especial les ha gustado les pedimos por favor de todo corazón que nos brindan tu apoyo dándoles me gusta dejando un comentario acá abajo y si pueden pero sobre todo si quieren compartiéndolo en sus redes sociales y no olvides suscribirte si así lo deseas apretando la campanita. Como siempre fue un verdadero placer estar nuevamente junto a ustedes y esperamos verlos en el próximo especial un abrazo chau y vamos Argentina chau